Hay cambios de gobierno y muchas veces el propio egoísmo oral que se va diría, bueno aquí no dejo nada de información, porque eso por lo menos nosotros tenemos de experiencia. Entonces con esto prácticamente ya queda directamente para la municipalidad independientemente quienes sean los gobernantes en los próximos periodos. En algún momento alguien se va y quiere eliminar todos los jets, los eliminen, no hay problema, por eso nosotros sacamos copias de seguridad y las estamos guardando. Entonces al momento que yo me vaya o si yo los elimino por decir algo, me voy, yo le voy a eliminar, que nadie lo haga, ahí hay copias de seguridad que alguien se lo haría y la va a cargar. Entonces ya todo vuelve a caer donde estaba. Entonces esa es una de las ventajas, tenemos todos los bajos, entonces cualquiera llega y ya son propiedades. Ya son nuestra y automáticamente lo va a cargar, ya no tiene que hacer mayor cosa, no tiene que cargar la información, porque en ese sentido sí lo entiendo. Cuando yo llegué y volví a citar a los fontaneros, me decían, pues si eso ya lo identifiqué, pero no está, esto lo borró, volvamos a colocar, no volvimos a colocar, porque para dónde, ¿verdad? Entonces también identificamos los predios y en determinado momento yo quisiera llegar, ya tenemos una capa de predios establecidos y dibujados por el dueño del predio, ¿verdad? Los puntitos amarillos se ven ahí, son los usuarios que les están pagando use. Lo que tomé fue que saqué las imágenes en un formato A3, en ocasiones hasta en A4, y mandé un grupo de personas a que los propios vecinos dibujaran su predio. Entonces ya llegaban conmigo a la moon y yo lo que hiciera digitalizar lo que los vecinos me habían dicho que era parte de su terreno, ¿verdad? Los puntitos amarillos se ven ahí, son los usuarios que les están pagando use. Entonces a las personas que les están pagando use, los demás no les están pagando use, entonces ya sabemos dónde vamos a ir actuando, ¿verdad? Ya tenemos una base de datos, de quién es el dueño, entonces ya veo si tiene agua, entonces cuando llegue a la moon y usted nos está pagando, pero luego ya está pagando use. Es que no, un momento, o sea, inscríbase en el use y luego le cobramos el agua, si no, no le cobramos el agua. Al inicio esto fue difícil, porque se puede imaginarle a las personas tan molestas con nosotros, porque, ¿cómo vienen ahora a exigir esto, verdad? Nos ha funcionado bastante. Cuando nosotros iniciamos usuarios de use y creo que teníamos como 200 únicamente registrados y teníamos como 2.000 usuarios de servicios de agua, y ahora ya tenemos como 1.400 usuarios de use registrados y seguimos teniendo como 2.200, entonces ya es poquito lo que nos falta como iniciamos, ¿verdad? Porque iniciamos prácticamente de cero. Y la recambulación de use, increíblemente, en este año, ya casi vamos como por el 70%, o sea, ya nos falta un 30% nada más para igualar lo del año pasado. Ya es poquito, sabemos que ahorita este trimestre que la gente llegue a hacerla, ya no nivelamos, ya sobrepasamos y ya vamos por una. Gracias.